Por cierto, ¿no? Yo la semana pasada dije que... Julio, yo dije que leía todas las páginas opositoras. Leía el Nacional La Patilla y dije que leía Porrea. Perdónenme. Yo también tengo derecho a criticar. Yo también tengo derecho a criticar. A mí me preocuparía mucho que yo dijera algo aquí en el mazo y sea titular del Nacional. No, ustedes sí pueden criticar a la revolución, a Nicolás, pero yo no lo puedo criticar a ustedes. ¡Ay, qué mantequilla! No, compañeros. Escriban lo que ustedes quieran. Pero aquí ya basta de traiciones. Pueden escribir lo que ustedes quieran. Nadie los prohíbe. Estamos en pleno ejercicio. Pero defínanse. Defínanse. Se esconden y que no, son chavistas. Chavistas. Chaves dio una orden aquí el 8 de diciembre. ¿O no la dio? ¿O no la dio? Ah, interpretan al chavismo como quieren, a su conveniencia. Claro que hay muchas cosas con las que uno no puede estar de acuerdo, ¿verdad, Julio? Pero se discuten ¿dónde? Adentro. Adentro. Escriban lo que quieran, eso no importa. Pero no me digan a mí que yo no venga a decir lo que yo puedo decir, porque no es justo. No es justo. Ustedes critican a Nicolás hasta la manera de caminar. Si Nicolás baila, lo critican. Ahora sí, pues. Tienen que ser un amargado. Si algo falla, le caen encima. Pero yo, para que escriban, se le acabaron los cartuchos y escribí cosas buenas, parece. Tanta pendejada que comete la oposición. Tanto. Pero cuando, cuando la gente se comienza a llenar de ambiciones, de ambiciones, termina mareada. Se marean. Chavista. Chavista está con Chávez. Chavista no habla mal de Chávez. Chavista no habla mal de Chávez. Ustedes comienzan a decir, no, si Chávez hubiera hecho tal cosa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Como dicen, métanse con el santo. Con la limón. No se metan con Chávez. No se metan con Chávez. Bienvenido a todas las críticas. Nosotros las recogemos. Claro que sí. Yo soy uno de los, de verdad, soy bien crítico en mis cosas. Pero las digo donde tengo que decirla. Y si un colectivo toma la decisión que es por este camino, mire, el primero que levanta la bandera de ese colectivo soy yo. Para agarrar por ese camino. Y yo no le estoy pidiendo a nadie que sea como es uno, ¿verdad? Cada quien es como es, ¿verdad? Cada quien es como es. Pero mientras nosotros le hacemos el favor a la burguesía, tratando de dividir el movimiento revolucionario. ¿Qué ocurriría aquí? ¿O es que ustedes en verdad prefieren que gobierne Ramón Jalú a que esté el presidente Nicolás Maduro? O que sea Pajulio, el que sea el presidente, en vez de ese Nicolás. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será eso? Y como yo, como en verdad, más de lo que me han criticado, bueno, ¿qué más van a decir? ¿Qué más van a decir? ¿Qué más? La línea justa es... El bisnieto, mire, el bisnieto se llama Matías, como el niño de Hernán. El bisnieto de Fabricio, tiene cinco añitos, cinco. Ahorita hay una foto de él, que me llamó. Dios dado, me abrazó. Y ese niñito me ha recitado aquí en la oreja todo lo que dijo el comandante el 8 de diciembre. Se lo sabe así como que, pero con, bueno, con punto y coma, pues. Cinco añitos. Lleva a su bisabuelo en la sangre, a Fabricio Ojeda. Y gritaba, iba ahí con nosotros y él iba gritando consignas. Cinco añitos, vale. Cinco añitos. Estaba también ahí bisnietos, África, Camila, bisnietos. Ahí está la revolución. Triste, tristeza da que haya compañeros que la Cuarta República le mató a sus padres, a sus hermanos y andan ahorita con sus torturadores de toda la vida. Eso sí da tristeza. Eso sí da pena. Que Bandera Roja anda como anda Bandera Roja. Agarraba la mano de sus torturadores. Bueno, muchos de esos de Bandera Roja, lo que en verdad lo que eran era, ¿cómo se llama esto? Delatores. De los verdaderos revolucionarios. Por eso mataron tantos jóvenes. Gracias a algunos mandos que lo que eran era delatores. Así es la vida, ¿vale? Digan lo que quieran. Nosotros dijimos un día, somos chavistas radicales. Hasta el último respiro estaremos con Hugo Chávez. Por eso en este programa no se habla mal de Chávez.